Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Veneno presenta hoy una invitada especial que nos puede dar un panorama, ahí sí que internacional, sobre lo que sucede en países alrededor nuestros. Ella es la embajadora del presidente democrático Guaidó en Venezuela, ustedes ya lo conocen, la situación venezolana. María Teresa Romero, a quien le doy la bienvenida. Señor embajadora, gracias por estar con nosotros. Muy, muy contenta de estar contigo, Luis Enrique Veneno. De verdad, un gran placer. Me encantan tus programas, de modo que aquí estoy a la orden. Señor embajadora, gracias. Igual, de verdad que es un gusto tenerla por acá. Miren, muchas veces he hecho la comparación de países latinoamericanos con Venezuela por todo lo que hemos visto. Ya llegaremos al momento donde podemos discutir quiénes están a favor o quiénes están en contra de algo que a todas luces no está bien, ¿verdad? Pero le pregunto, si usted pudiera hacernos un pequeño resumen de en qué se encuentra Venezuela hoy por hoy, después, digamos, de toda esta fuerza que se ha tratado de echar a andar con el presidente democrático Guaidó, pero también que está el otro presidente para el otro equipo, que es Maduro, digamos, en ese avance democrático, ¿usted cómo observa las cosas? Está muy complicada, pero está muy mala, a la misma vez para todos los venezolanos, ¿no? El dictador Nicolás Maduro se encuentra desesperado porque los gobiernos aliados de la democracia, Estados Unidos, Colombia, la Unión Europea, Canadá, le eliminen las sanciones. Porque a pesar que es un gobierno o desgobierno, mejor dicho, que se nutre del narcotráfico y de la guerrilla colombiana que está instalada en el territorio venezolano, a pesar de eso, pues se sienten ahogados por la cantidad de sanciones y presiones que le ha hecho la comunidad democrática internacional. Entonces quieren, por todas las formas posibles, que les quiten eso, pero sin quitar el gobierno. Entonces la situación es terrible. Por otra parte está el reclamo de la sociedad. La sociedad está viviendo unos momentos fatales. No tenemos vacunas, la crisis humanitaria está cada vez peor, el empobrecimiento del país. Ahí ya van cinco millones y medio de venezolanos que han huido de Venezuela y se encuentran en los diferentes países de la región, sobre todo. Pero han llegado a todas partes, hasta Australia. No, y lo que pasa es que todavía hay algún ridículo, si lo digo con mucho respeto, que dicen declararse fanáticos del presidente Maduro, ¿verdad? O sea, y que dicen que ahí las cosas funcionan muy bien, o sea, y cuando vemos los videos y todo, es más que evidente que las cosas no caminan bien para todos, que es el mensaje en el que ellos escudan, ¿verdad? Que estamos tratando una obra social, mejorar el país. Es una farsa. No, no, es una farsa completa, tanto que la gente pobre, a la cual apeló Hugo Chávez cuando llegó al poder, que ahora, hoy en día está más pobre que nunca, está con protestas todos los días. Lo que pasa es que, como no hay medios de comunicación, porque han sido cerrados completamente, han sido comprados, cerrados, hay 300 personas en la cárcel políticos, presos políticos, entre ellos periodistas. Bueno, no se dice lo que está pasando, la gente no sabe, pero las protestas son diarias, Luis Enrique, son diarias tanto que la represión ha llegado a niveles muy importantes. Hay descontento, incluso dentro de las Fuerzas Armadas, que además se ven asediadas por los guerrilleros y narcotraficantes, sobre todo colombianos, que han llegado al país, y que el gobierno de Nicolás Maduro les ha permitido prácticamente estar ahí y explotar las riquezas petroleras, sobre todo las minas de oro, en el sur del país. Es una situación dantesca. Los indígenas, por ejemplo, los indígenas nunca habían vivido la situación que están viviendo, le han quitado tierras, los han matado a los líderes, y ellos están protestando también. Lo que pasa es que no se sabe, los estudiantes están en las calles. Cualquiera hubiera dicho que todos estaban contentos. Esto que usted me habla de la población indígena, pues es revelador, ¿verdad? Porque algunos dirían, bueno, pues entonces ahora se encuentran en una manera más cómoda. Mire, y aprovecho a decirle, o sea, el 5 de julio, si no me equivoco, es la independencia de Venezuela. O sea, significa algo ya para el país. No significa dar lugar a entablar discursos, pláticas o algo que voltee nuevamente la vista hacia Venezuela. Porque creo que, como usted bien dice, no tienen ustedes medios a lo interno que puedan dar a conocer la situación. Pero también, digamos, el Estado en Venezuela ha sido tan complicado que ya es más de lo mismo. O sea, ¿qué se puede hacer en estas fechas tan importantes? Bueno, en estas fechas nos estamos movilizando todos, sobre todo el gobierno del presidente Guaidó. No solamente dentro de Venezuela, aunque no se sepa, sino fuera del país. Aquí mismo, en Guatemala, tenemos una ofrenda floral ante la estatua del libertador Simón Bolívar. Allí va a estar también presente varios embajadores y van a hablar los embajadores de Colombia y Estados Unidos, que han sido aliados de nuestra democracia. Y, por supuesto, también un representante del gobierno del presidente Jean Matei. Siempre solidario, siempre con nosotros en la democracia. Yo creo que va a ser una movilización de todas las democracias en el mundo. Y todos los venezolanos en todas partes se van a movilizar. Porque lo que queremos es finalmente, y para ahí la presión, un acuerdo de salvación nacional, que es lo que está postulando el presidente Juan Guaidó, conjuntamente con Estados Unidos y con la Unión Europea y Canadá, para que finalmente Nicolás Maduro se siente, pero no como lo ha hecho otras veces, sino se siente a negociar unas elecciones libres y hay unas condiciones mínimas que tiene que aceptar para que le puedan levantar eventualmente las sanciones y podamos tener los venezolanos los que queremos. Realmente una verdadera soberanía y unas verdaderas elecciones presidenciales y de otra naturaleza, regionales, para poder salir de este infierno. De modo que creo que es una fecha muy importante y significativa, y sobre todo los universitarios y los estudiantes están movilizándose por todo el país, lo que llaman ellos una ruta democrática, donde están caminando, ya vienen caminando desde hace dos semanas, desde el sur del país hasta el norte, hasta la capital, Caracas. Señora Embajadora, no puedo dejar de preguntarle, ¿verdad? Porque hay mucha gente también que, así como tiene fanatismo sobre uno, tiene todo el otro. Mencionaba yo hace unos días en una plática que había sido el presidente Trump quien se había puesto un poco más rígido, digamos, con la situación del presidente Maduro, digamos, lo que algunos denominan como este régimen, ¿verdad? Que de alguna manera somete a su población lejos de cumplir con todo lo que dice. Y también surge, digamos, la figura del presidente interino, del presidente democrático Juan Guaidó, al cual muchos critican también. Pero mi pregunta va más sobre la política ahora con el presidente Biden en Estados Unidos. ¿Cree que referente a Venezuela va a cambiar? ¿Ha cambiado algo? ¿Cree usted que será a largo plazo? ¿Cree que se va a mantener con la misma fuerza? ¿Cómo lo observa usted? Bueno, en los Estados Unidos ha tenido una política exterior bipartidista hacia la democracia venezolana. Cada uno con su estilo, obviamente. A algunos les gusta más uno, a otros les gusta más otro. Pero en realidad tengo que decir que ambos gobiernos, republicano, demócrata, presidente Trump, presidente Biden, han estado en solidaridad con Venezuela y han tenido con cooperación con el gobierno interino de Juan Guaidó. De modo que lo que nosotros esperamos es que eso se profundice cada vez más y que no solamente sean los Estados Unidos o Canadá, sino que sea realmente una acción común en el hemisferio que pueda ir, no solamente denunciar, sino tomar acciones más enérgicas hacia Nicolás Maduro, que es obviamente una dictadura militar comunista. Entonces, los demás países de América Latina también tienen que ir más allá, tomar decisiones como la que tomó, por ejemplo, el presidente Yamatei, de cortar relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro. Así deberían hacer todo, todos deberían presionar, porque este no es un problema solamente de los venezolanos, este es un problema de todos los latinoamericanos. Fíjense ustedes cómo la situación venezolana ha repercutido en los otros países de América Latina. Ya tenemos Perú, el caso de Perú, ya tenemos el caso de Bolivia, de nuevo con Eva Morales. Cuba todavía sigue allí, que es la que está detrás de Nicolás Maduro y estuvo atrás de Hugo Chávez. Bueno, Argentina ha agarrado por un lado también. Nicaragua, que está haciendo lo que le dé la gana también. Esto es toda una corriente que ha venido desarrollándose y eso es lo que hay que atacar, porque el problema es común, el problema es de todas las Américas. De modo que lo que se espera es que no solo Estados Unidos, no solo uno u otro, es que todos mancomunadamente tomen acciones mucho más enérgicas en contra de las dictaduras, porque estas dictaduras de nuevo cuño están ligadas con el narcotráfico y las guerrillas y los terroristas dentro del continente y también fuera, porque Venezuela está plagada también de iraníes y de grupos terroristas del Medio Oriente. Mire, embajadora, usted dice algo realmente no revelador, porque esto es más que evidente, es una corriente que ha, de alguna forma, con mucha estrategia, con mucho dinero, no sabemos de dónde, ha permeado una estrategia en Latinoamérica. Y quien me oiga decir esta pregunta, que sea fanático de Maduro y de Chávez, dirá qué radical o qué ridículo, pero señora embajadora, yo quisiera que desde lo más profundo usted nos pueda explicar qué está dejando de ver Guatemala cuando ve situaciones como estas, porque realmente el guatemalteco y otros países latinoamericanos esperan hasta el último momento para decir que, ah, es que cómo no hicimos esto, es que cómo no evitamos esto. Bueno, Venezuela tampoco creyó que iba a llegar a esto. Entonces, como guatemaltecos, o sea, ¿qué mensaje o qué cree usted que estamos perdiendo de vista ante las circunstancias que ocurren en Venezuela? Porque es evidente que hay un movimiento de izquierda radical que está buscando apropiarse del poder en muchos de los países latinoamericanos. No lo digo yo, ahí están los resultados. Sí, ciertamente es así, y en otros países ha pasado. Mira, yo soy de la teoría, y esto yo hablo no tanto como embajadora, sino como politóloga, periodista y politóloga, con amplia carrera universitaria. Yo he estado investigando mucho las debilidades de nuestras democracias en América Latina, sobre todo, y pero también en Estados Unidos y Canadá, sobre todo en esta época de globalización. Aquí las democracias deben ser mucho más eficientes, transparentes, que nunca. Es decir, no nos podemos dar el lujo, nuestros gobernantes y también las sociedades, los diferentes grupos de la sociedad democrática, no nos podemos dar el lujo de fallar. Tenemos que ser más mejores, y perdónala lo feo que se ve, pero como dicen muchos jóvenes, muchos patojos, como dicen ustedes, más mejores que nunca. Realmente eso quiere decir que los gobiernos deben no caer en los temas de corrupción, por ejemplo, de injusticia, de oír el clamor de las sociedades, de educar más y mejor. Realmente hay que tener conciencia de todo eso, porque es en las debilidades de la democracia donde se montan estos regímenes dictatoriales radicales. Bueno, y hay que decir, verdad embajadora, perdón que le interrumpa, hay que decir que la embajadora venezolana, nombrada por el presidente Maduro también, aquí andaba dando vueltas en el interior del país, con grupos, con grupo A, grupo B, grupo C, o sea, ¿haciendo qué? Pues yo no sé si se le puede denominar adoctrinando, educando, incursionando, o trasladando parte de esas ideas en el interior del país, en las áreas rurales. Me imagino que en búsqueda de, ahí sí que meter un poco de esa ideología, de esas formas de pensar que perjudican a nuestros pueblos a través de engaños, manipulaciones, y que repercute después en esas democracias o en esos sistemas electorales que usted bien menciona. También es eso, porque los gobiernos comunistas, sobre todo estos de nueva, del siglo XXI, que se llaman socialistas del siglo XXI, pero realmente son comunistas del siglo XXI, lo que hacen apenas llegan al poder, y antes de llegar al poder también, es empezar a adoctrinar a las personas, a engañarlas, como tú bien dices, a través de tomar todos los medios de comunicación, decir mentiras y fake news. Es todo un aparato mancomunado. Ellos sí trabajan en forma unida. Ellos no están divididos y peleándose demócratas unos con otros. Ellos no. Ellos están en una sola línea, porque es una línea dictatorial. Entonces ellos lo que hacen es meterse en las diferentes asociaciones civiles, en los grupos indígenas, en los grupos de los más pobres, y les dicen absolutamente mentiras, que a la hora de la verdad, los que sufren más cuando lleguen a esos gobiernos son las personas que más necesitan desarrollarse y que más pobres son. De modo que es terrible. Y tenemos que estar muy alertas en todas esas manipulaciones y pararlas. Y de verdad, trabajar con los medios de comunicación decentes, porque lo que está sucediendo en el mundo, en todas partes, con los sistemas de comunicación, de información, que es una sola de las estrategias que utilizan, la propaganda también más directa, por ejemplo, a través de la educación, a través de textos universitarios, todas estas cosas tenemos que nosotros estar muy conscientes y trabajar por nuestras democracias y nuestras repúblicas, porque a la hora de la verdad, como están haciendo en Venezuela, y ahora que vamos a cumplir 210 años de aquella gesta histórica de la firma del Acta de Independencia de Venezuela, ahora puedo decir que nosotros no estamos viviendo una simple dictadura que está desmoronando todo, es que está destruyendo la república, la nación, fíjense ahora, acaba de pasar una, están discutiendo la segunda ley en el Congreso ilegal de Nicolás Maduro, la segunda parte de una ley para crear un poder comunal y quitar el poder federal. Ellos se van metiendo a nivel jurídico, a nivel económico, a nivel político, a nivel cultural, a nivel religioso incluso. Entonces hay que tener ciertamente mucha conciencia y nivel y generosidad y altura realmente político para dejar los problemas de, digamos, de desunión aparte y ver claramente que nuestras democracias están en peligro y que es la hora de trabajar conjuntamente. Usted lo acaba de decir muy bien, o sea, las izquierdas radicales en esos lugares no dejan ni un pelo tirado, o sea, es una estrategia orquestada, es una estrategia que cumple con propósitos, con pasos, están completamente unidos y de ahí todos los que estén en un estrato ideológico distinto al de ellos trabajan desunidos, se pelean por egos porque quieren el poder, entonces, nadie les puede competir, no estoy diciendo que en Guatemala exista, probablemente hay algunos de izquierda que también están tratando de hacer su trabajo en Guatemala, pero el problema es que los demás sí se desunen y entonces ahí es donde no ganan la partida. Tristemente, yo creo que a veces subestimamos y somos demasiado inocentes, ¿verdad? Porque dudar no significa culpar o señalar, dudar es simplemente prevenir. La dejo con unas últimas palabras, señor embajador, porque estoy llegando al final. ¿Qué reflexión le gustaría hacer? Bueno, yo quisiera decir que yo le agradezco muchísimo al gobierno y a la sociedad guatemalteca por el reconocimiento que han hecho al presidente Guaidó y a todos nosotros los demócratas venezolanos, aquí hay una comunidad de venezolanos que ha sido muy bien acogida, que es muy trabajadora y que se lleva muy bien con los guatemaltecos. Es una sociedad que quizás como toda sociedad uno es muy autocrítico, ¿verdad? pero no ven todos los esfuerzos y todas las maravillas que tiene esta sociedad, de todos los esfuerzos democráticos, me refiero, que han hecho a través de los últimos años. Yo creo que eso hay que cuidarlo como un tesoro. Para mí, los guatemaltecos han llegado a ser un pequeño cofre de tesoro, como lo decía antes, y por eso hay que cuidarlos, no solamente los mismos guatemaltecos, sino los que estamos afuera. De verdad, le doy las gracias a todos en Guatemala, a todos los demócratas en Guatemala, porque son una faro de luz en este momento para Centroamérica y para muchos de América del Sur. Muchas gracias. A usted, señora embajadora, que esté muy bien, le agradezco su tiempo.